El auditorio de CaixaForum en Madrid ha acogido la presentación del primer informe INCLUCOM. Hoy es un día histórico para DIRCOM, pero también lo es para las personas con discapacidad. Por primera vez, un estudio aborda la situación y el estado actual de la inclusión de las personas con discapacidad en el sector de la comunicación en España. Un dato a tener muy en cuenta, casi la mitad de los encuestados dan la máxima nota, un 10, a la aportación de personas con discapacidad al equipo de comunicación. Han vivido su vida superando obstáculos, que eso les ha hecho más creativos, eso les ha hecho más persistentes. Que pueden aportar a la empresa su entrega, su sacrificio, su paciencia infinita, su sonrisa por encima de todo. Las personas con discapacidad son muy buenos trabajadores. Creo que es importante incorporarlo, como se ha dicho aquí varias veces, al mundo del trabajo, al mundo de la comunicación. Aunque España es uno de los países más avanzados del mundo en inclusión laboral, queda mucho por hacer. La realidad del mundo de la discapacidad hoy es que cada vez más gente quiere, todavía hay gente que queriendo no puede. La inclusión es rentable, una buena inversión para la empresa. Solo los prejuicios y el desconocimiento impiden su avance. Como constataron en mesa de debate, Larry León, gerente de la Fundación A3 Media, Ana Gómez, periodista de Servimedia, David Martínez, responsable de comunicación de CERMI, y Jesús Argumedo, doctor en Publicidad y Relaciones Públicas. El informe Inclucom se inscribe en la vocación de Compromiso Social de DIRCOM. Este informe Inclucom ha sido fruto de la inquietud de los profesionales de la comunicación, integrados, vertebrados en DIRCOM. Los comunicadores somos agentes de cambio, debemos ser agentes de cambio social. Y lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que queremos cambiar.